De mi corazón G.S. Publicidad y Diseño Presenta Muy buenas tardes señores, bienvenidos a su programa Parando Oreja, miércoles, ombligo de semana Y el día de hoy tenemos muchísima información Cristina Efectivamente, Abby Quintana, iniciando el programa estamos con ustedes hasta las 6 de la tarde Entonces tenemos muchas invitadas especiales el día de hoy Así que la invitación sobre todo a los caballeros para que se queden con nosotros durante esta hora Porque les vamos a presentar a las candidatas a quienes están peleando la corona del certamen Chica Tech 2015 Así que vamos a ver, vamos a conocerlas, vamos a ver cómo lucen físicamente Pero también nos interesa conocer cómo piensan, cómo se desarrollan hasta esas alturas Ellas son de diferentes semestres del Instituto Tecnológico de Tuxipec Y bueno, yo creo y siento que deben estar muy bien preparadas Pero esta información más adelante las tendremos aquí en entrevista Quédense con nosotros, Parando Oreja ha iniciado Así es, también el día de hoy vamos a estar presentándoles Referente a lo que comentó Sabino Pérez, el presidente de la Asociación Civil El Flamenco Referente a la Feria del Libro, que pues no habían dado una información positiva Referente a las diferentes solicitudes que se le hicieron llegar a las autoridades municipales Para que le permitieran el acceso al Zócalo de la Ciudad Bueno, el día de hoy entrevistamos al director de educación, Ronnie Y él nos comenta que hasta el momento no le han hecho llegar ninguna solicitud Ninguna información referente a esto Y pues bueno, le contesta a Sabino Pérez Oye, pues ahí está la información, híjole, un tema que yo creo que va a ser parte de aguas Para, dime si directas por ahí porque Sabino Pérez asegura Que tiene precisamente todos los documentos con firma y sello de recibido Así que vamos también a pedírselos para poder mostrar toda la información Pero también tendremos información acerca del Monkey Balls Fest 2015 Tenemos a David, el buen amigo David, como encargado de este club de bochitos Por así decirlo, ustedes los han visto por ahí en la ciudad desfilando Acompañando a diversas marcas comerciales y también a su propio festejo Del día del bochito y todo esto Vamos a conocer cómo los tunean y todo esto Pero él nos platica acerca del festival que ya está por venir El Monkey Balls Fest 2015 Así también, bueno, después de haber preguntado referente a la problemática de la Feria del Libro También el director de Educación nos comenta Sobre todo los pormenores Que pues obviamente que se avecinan para el 20 de noviembre Pero también algo muy importante Él nos habla referente ¿Qué pasaría si es que en esta ocasión se vuelva a presentar dos desfiles el mismo día? Bueno, él nos comenta referente también a este tema Nuevamente, como cada miércoles, Verónica Valis y José Flores van a estar con nosotros En la sección de Innovando y Reciclando Vamos a ver con qué nos sorprenden Ahora sí no les puedo decir qué veo por ahí Porque apenas estamos poniendo todo sobre la mesa Para que ustedes puedan aprender un ratito Pero quédense con nosotros Pasaditos de la media hora vamos a estar presentándoles Innovando y Reciclando Así también tendremos aquí a personas del DIF municipal Nos vienen a hablar de un tema muy importante Oye, como ya lo anunciábamos al inicio del programa Las siete candidatas No sé si hasta ahorita sigan las siete candidatas Pero cuando las presentaron eran siete Bueno, esperemos que sigan todas ellas Pero las candidatas que están peleando prácticamente la corona Del Instituto Tecnológico de Tuxipec Van a estar con nosotros Van a platicar con nosotros Van a darse a conocer Y van a pedir a toda la comunidad escolar su voto Porque el día de mañana tienen la segunda etapa En un conocido antro de la ciudad Así que toda esta información vamos a tener Y mucho más en Parando Oreja este miércoles Mitad de semana Quédense con nosotros Estamos iniciando Así es, pero también nos recuerdo Cómo se pueden poner en contacto con nosotros Solamente me tienes que mandar un WhatsApp ¿Alguien está de manteles largos? Pues mándame tu mensaje Con gusto, nosotros aquí pasamos tus felicitaciones Recuerda que el teléfono Es el que está apareciendo en pantalla Dos ochenta y siete ciento cuarenta setenta y nueve cero tres Anótale chulo Anótale chula Y mándame un WhatsApp Mándame un mensaje Y dime desde dónde nos estás viendo Redes sociales rápidamente Para que también te pongas en contacto conmigo Mediante esta vía Encuéntranos como Canal TV Bus Vamos a pausa comercial Y regresamos con más Aparandore Hablar de salud es hablar de su vida Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas para su mejor atención Ultrasonidos, rayos X, ginecología, control de embarazo, traumatología, pediatría, cirugía general, psicología Servicio a las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos La más alta calidad al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Fentanes Higiene, diversión, seguridad y ambiente 100% familiar en Balneario Los Charcos Servicio de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche Visita Tilapia Restaurant anexo al Balneario Donde encontrarás gran variedad de botanas, bebidas, mariscos y cortes de carne Este verano cursos de natación lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche Ven y celebra tu cumpleaños con nosotros Pregunta por nuestros paquetes Informes al 287-117-6980 o al 87-79-110 Y bueno regresamos de corte comercial y ya pues ahora si de lleno con toda la información Que tenemos preparado para todos ustedes que nos están viendo a través de sus televisores en los diferentes canales Oye el director de educación Ronnie Manuel Ortega Ruiz Platicó con nosotros acerca de la problemática que hubo por así decirlo el día 16 de septiembre Cuando se presentaron dos desfiles Uno por parte del magisterio de la sección 22 Y el desfile oficial que hace, que encabeza más que nada el H. Ayuntamiento de Tuxtepec Bueno él nos platicó acerca del próximo desfile que será el 20 de noviembre Y qué pasaría si se llega a suscitar una problemática como la que sucedió el día 16 de septiembre Vamos a ver lo que él comentó y regresamos para platicar Claro que sí, desde luego empezamos con las actividades ya al ser los preparativos Pues sabemos que uno de los eventos más importantes de nuestro municipio Es el programa del desfile del 20 de noviembre Estamos ya retomando pues la invitación nuevamente a las instituciones Para comenzar a hacer la invitación de participación Donde pues como ya lo hemos hecho Ya se ha hecho parte de costumbre con los propios directores Y los maestros que vienen a representar a sus instituciones Bueno nosotros hemos mencionado que somos respetuosos De lo que los compañeros de maestros realicen Y nos estaremos adaptando también como lo hicimos en esta ocasión Yo creo que fue de mucho respeto Agradecemos nosotros a las instituciones que nos apoyaron Esto pues habla de un buen trabajo, de una buena comunicación Porque nosotros lo que al final hacemos es agradecerles a ellos El que pues se pueda lucir los eventos que llevamos a efecto Como son nuestros desfiles que es parte que pues nos corresponde a todos No hay una asignación ni el propio ayuntamiento Es en conjunto Sin ellos pues no se lucirían también el trabajo que llevamos a cabo Sin embargo pues agradecemos a las escuelas que nos brindaron todo su apoyo Estamos muy agradecidos a través del ayuntamiento Bueno en este desfile es donde hacemos más invitaciones En esta ocasión fueron más de 47 escuelas invitadas Pero como es el desfile del 20 de noviembre Muchas escuelas quieren participar Hay otras a las que nos dicen que no nos han invitado Nosotros la hacemos extensiva Queda abierta a partir de este momento Agradeciéndole a ustedes los medios también De que pues se dé a conocer esta información Queda abierta las inscripciones Queda abierta la invitación Para que las escuelas que deseen participar Bueno pues ahí lo que declarara es el profesor Ronnie Es referente a este desfile Él comentaba que pues va a respetar obviamente Pues a la sección 22 En dado caso de que se llegaran a presentar dos desfiles Pero bueno la invitación está abierta Para que precisamente las diferentes instituciones De la ciudad de Tuxepet pues participen Como tradicionalmente se realiza año con año En este desfile que sin duda alguna Es uno de los desfiles más esperados No solamente aquí en la ciudad de Tuxepet Porque sabemos que dentro de la República Mexicana Siempre pues obviamente se lleva a cabo este desfile Y bueno aquí en la ciudad Pues más de uno de los tuxepecanos Pues está a la espera de este gran desfile Bueno y es que es un desfile diferente Digo a pesar de que es para celebrar una conmemoración histórica Como lo es el 20 de noviembre Pero es cuando sabemos Que los chicos van a salir con su uniforme de educación física Van a mostrarnos pirámides, tablas rítmicas Las chicas, que va a haber bastoneras Van a ver los concursos de bastoneras Incluso por ahí las escuelas, las diferentes secundarias Incluso bachilleratos ya primarias Se preparan durante prácticamente todo el año Por así decirlo O por lo menos dos meses de anticipación Para poder ser las grandes ganadoras Y digo, yo creo que es uno de los premios En el caso de los desfiles más peleados El concurso de bastoneras Y vaya que sí le ponen empeño En cuanto a las coreografías Y también en cuanto a los vestuarios Así que pues vamos a ver Ojalá no haya ningún contratiempo No haya ningún conflicto Y toda la sociedad tuxtepecana Podamos disfrutar de un buen desfile del 20 de noviembre Así es Y bueno, precisamente durante esta entrevista Pues también se le preguntó al director de educación Ronnie Referente pues a lo que declaró Sabino Pérez El presidente del Flamenco Pues a que no se le había otorgado No había sabido respuesta a las diferentes solicitudes Que se les hicieron llegar a las autoridades municipales Referente a la Feria del Libro 2015 Vamos a ver qué es lo que nos comenta Mira, en este caso el maestro Un día que iba pasando acá Me dijo que quería platicar conmigo Hasta el momento yo lo he estado esperando Creo que pasó a placer platicar con el regidor Pero se supone que si él quiere hacer una actividad Nosotros, yo soy el director de educación Creo que el maestro no ha tomado en cuenta A mí no me ha tomado en cuenta Pues lo podemos organizar en conjunto Ahora, si lo quiere hacer por su cuenta Pues sabe que tiene que buscar la forma Pero si se apega a nosotros Creo que yo soy la persona indicada para apoyarlo Y para decirle que la dirección de educación Es quien se debe encargar Apoyado con el área de cultura Para llevar a cabo estas actividades Que corresponden al ayuntamiento Si el maestro lo quiere hacer por su cuenta Pues él sabe que tiene que tener la responsabilidad De buscar los medios y la forma Para hacerlo por su cuenta Pero a mí no me ha invitado Y yo con mucho gusto Porque todo lo que sea de beneficio Para nuestra ciudadanía Para los jóvenes Para los estudiantes Para el pueblo Para eso estamos acá Para eso nos pusieron acá Para apoyar Y para sacar adelante Yo le pido al maestro Que yo lo escuché Y he visto también Pero creo que al maestro Le falta la comunicación Que es con la dirección de educación Que a quien le corresponde Llevar a cabo las ferias del libro Porque eso es el área educativa ¿Tiene que decir con ustedes? No Simplemente No No es eso Lo que yo te estoy dando a entender Que si él lo quiere hacer por su cuenta Pues él tiene que estar tocando las puertas Para que no Yo creo que no se lo va a negar nadie Y si ya lo ha hecho Y no le hemos dicho nada O yo al menos no Lo que me estoy refiriendo Es que conmigo no ha platicado No me ha dado un oficio De invitación A acercarnos Y con mucho gusto Para eso estamos Para servir Para servir Y creo que lo hacemos en conjunto Saldría algo más Pues que él cuente con nuestro apoyo De hecho desde el momento Yo le digo al maestro Que él cuente con todo nuestro apoyo Para llevarlo a cabo Y apoyarlo nada más No es porque nosotros Nos querramos Hacerlo nosotros Si él tiene ya los contactos Que bueno De eso se trata De apoyarnos mutuamente Para sacar las puertas Pero si él lo quiere hacer Por su cuenta Pues él tiene que andar buscando Las formas Y bueno Si él dice Que se lo ha negado Es porque Que a lo mejor También no ha ido Con las personas idóneas Para hacer La solicitud O integrarlo Pues Yo soy respetuoso Si el maestro Sabemos que es una De los que Conocen sobre esta área Pero bueno Este Creo que también Debes saber Que pues hay Este Hay formas Y adelante Desde este momento Te digo Que cuente con todo Mi apoyo El maestro Híjole Pues ahí está El tema Bastante delicado Bueno Ya se está tornando Bastante delicado Porque al principio Teníamos únicamente El punto de vista De Sabino Pérez Así es En el cual No le habían dado Respuesta A sus solicitudes Él dice Que si tiene Sabes que yo Llevé Oficios Para petición De las instalaciones Del Parque Juárez Y apoyo Para la Feria Del Libro 2015 Ya han pasado Tres, cuatro meses Y no me han contestado Pero bueno Ahí está Lo que comenta ahora El director de educación Y abre Más que nada Ya vamos a dejar A lo mejor El pleito de lado Digo Si los dimes y directas Pueden quedar En tercer motivo Pero ahora ya Está ofreciendo Todo el apoyo Así es Ojalá se pueda rescatar Esta Feria Del Libro 2015 Que mucha falta Le hace En cuanto a cultura Y educación A toda la ciudadanía Tuxepicana Y de la Cuenca Del Papaloapan Porque no únicamente Los tuxepicanos Viajan para conocer La Feria del Libro Sino todos los alrededores Entonces ojalá Sabino Pérez Está abierta la invitación Por parte de la dirección De educación Para que se acerque Puedan platicar ambos Digo ya Si tienen por ahí Algún problemita O no sé Poder resarcirlo Y ya al final de cuentas Si escuchaste Lo que comentó Es precisamente El director Que le comentaba Sabino Sabes que voy a platicar Contigo Entonces lo dejo En veremos Y nunca pasó Pero ojalá Y se acerque Como tú lo comentas Bueno ahí está la invitación Sabino Pérez Acércate a la dirección De educación Y por qué no También vengan al programa Parando Oreja Para comentar un poquito más Vamos a dejar estos temas Y vamos a no paso comercial Y continuamos con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablar de salud Es hablar de su vida Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía General Psicología Servicio las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos 875-7748 Y 877-9711 Avenida Reforma 493 Colonia Lapiragua En Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Fentanes Higiene, diversión, seguridad Y ambiente 100% familiar En Balneario Los Charcos Servicio de lunes a domingo De 10 de la mañana a 8 de la noche Visita Tilapia Restaurant Anexo al Balneario Donde encontrarás Gran variedad de botanas Bebidas, mariscos Y cortes de carne Este verano Cursos de natación Lunes, miércoles y viernes De 5 a 7 de la noche Ven y celebra tu cumpleaños con nosotros Pregunta por nuestros paquetes Informes al 287-117-6980 O al 87-79-110 ¡Suscríbete! 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 Hablar de salud es hablar de su vida Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía General Psicología Servicio las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos 8757748 y 8779711 Avenida Reforma 493 Colonia Lapiragua En Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Fentanes Higiene, diversión, seguridad y ambiente 100% familiar En Balneario Los Charcos Servicio de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche Visita Tilapia Restaurant anexo al balneario Donde encontrarás gran variedad de botanas, bebidas, mariscos y cortes de carne Este verano, cursos de natación, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche Ven y celebra tu cumpleaños con nosotros Pregunta por nuestros paquetes Informes al 287-117-6980 o al 87-79-110 Hola, muy buenas tardes, estamos en la cápsula de Innovando y Diseñando Mi nombre es Verónica Valis Hola, qué tal, muy buenas tardes, yo soy José Flores Vero, el día de hoy le traemos al público Unos llaveros Unos llaveritos totalmente reciclados Para no seguir contaminando más nuestro planeta Y pues estos llaveritos se pueden realizar Con las botellas de agua que vienen en diferentes colores Como son verde, blanco y azul Así es Chaquirón que es para el centro de las florecitas Unas pinzas Es lo que vamos a estar necesitando también Ah, el silicón, nuestro silicón Para pues pegar todo lo que se necesite Pues pegar en lo que es plástico Y pues manos a la obra José Para empezar a enseñarles cómo hacer nuestro llaverito Bueno, vamos a comenzar cortando triángulos O ya sea la forma que ustedes le quieran dar al pedacito de pet Sí, pueden ser triángulos Pueden ser florecitas Que estas florecitas se logran cortando lo que es el fondo de la botella Y ya sale la florecita En este caso yo reduzco hasta llegar a este tamaño Ya que se tiene cortado lo que vamos a hacer es Con una velita que ustedes van a utilizar en su casa Calentar tantito las esquinas de lo que es el plástico Y con eso le vamos a ir dando esta forma De hecho el plástico se puede cortar Voy a mostrar, o tú puedes mostrar José Cómo se puede cortar el plástico En este caso, si pueden observar Aquí está un llavero con una inicial No sé si recuerdan que José la vez pasada hizo un llavero con botoncitos Bueno, a este se le adicionó lo que es una letra, una inicial Y pues ya es totalmente reciclado La letra, en el caso de lo que es el transparente Pues se puede cortar y se puede decorar con lo que son las pinturas de uñas Porque son las únicas que quedan adheridas a lo que es el PET Como primer paso, pues cortamos lo que es el PET Y como dijo José, se pasa por la vela para darle un acabado Y que no nos lastime el plástico Y aparte que toma más brillo el PET Sí, así es, ya una vez que obtenemos este acabado Que le da este paso como brillo Entonces procedemos a ir engarzando Desde la parte de arriba Vamos a abrir las argollitas Y vamos a ir este Entonces vamos a meterle Pero antes se me estaba pasando Que con una aguja, con la ayuda de una aguja Igual y con unas pinzitas Entonces ustedes agarran la aguja y calientan Para poder hacerle el orificio al plástico Ya una vez que tienen el orificio Pues prácticamente es la parte sencilla Porque vamos a ir armando desde la parte de arriba Y vamos a ir poniendo Dependiendo como nosotros queramos el diseño Si queremos irle metiendo de una O a lo mejor le vamos metiendo de dos piezas Para que tenga un poquito más de volumen Y se vea mucho mejor Y pues aquí lo padre es que podemos manejar diferentes colores Ya puede ser un tono en verde o verde y blanco Sí, así es, Vero O igual y si ustedes no encuentran este El plástico de color Tenemos otra opción que es este Con sus esmaltes Es darle un poquito de color Y otro acabado diferente a lo que es la letra En este caso podemos ir poniendo puntitos Puntitos en lo que es la letra De colores Se pueden ir poniendo de colores Igual y si tienen herramientas ahí en casita para pintarse las uñas También les puede ser muy útil O si no con un pincel más finito Igual le pueden dar un acabado diferente Y sobre todo pues ya va con un diseño personalizado Que se usa para trabajos escolares Esa no Esa se despega Ajá, esa se cae Sí, y como pueden observar aquí están Miren los diferentes diseños de De llaveritos Pues un detalle muy bonito para obsequiar Y sobre todo pues como les sigo mencionando No seguir contaminando más nuestro planeta O es reutilizar lo que tenemos en casa Lo único que vamos a gastar es en lo que Venden en la mercería que es el llaverito Y que ya viene incluido con la cadena Y los aritos de ahí y todo pues lo tenemos en casita Pues el silicón, las pinzitas y todo Y un detalle muy bonito Así es y más que nada echarle creatividad Tener su idea y ejecutarla para que tengan Este, al final un buen resultado Y como pueden observar aquí Como el que hizo José la vez pasada Pues se le anexó lo que es la inicial Y ya también tenemos un aquí Un llavero personalizado Pues nos gustaría que nos compartieran Si en casita siguen este O realizan este diseño de llavero Pues que nos los compartan Así es que nos los compartan Ya saben a través de la red social José Flores en Facebook Verónica Valles también en Facebook Ahí nos pueden seguir Y sobre todo compartir Todo lo que nosotros estamos realizando aquí Ha sido un placer estar con ustedes Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Hablar de salud es hablar de su vida Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas para su mejor atención ¡Suscríbete! 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 De cinco a siete de la noche Ven y celebra tu cumpleaños con nosotros Pregunta por nuestros paquetes Informes al dos ochenta y siete ciento diecisiete sesenta y nueve ochenta O al ochenta y siete setenta y nueve ciento diez Y bueno regresamos de corte comercial Y en esta tarde tenemos invitados especiales Pues nos visitan del DIT municipal La licenciada Remedios Alcalá Y así también la señora Verónica García Y la niña Surizada Aguilar Que nos vienen a hablar de un tema muy importante Referente pues a esta problemática que vemos hoy en día Que es el embarazo en adolescentes Muy buenas tardes Buenas tardes Mira, sí, venimos del sistema DIF Del DIF Del sistema integral para el desarrollo de la familia Este, que preside la licenciada Zaidé de Yanjo Enríquez Estamos arrancando la campaña de prevención de embarazos en adolescentes La cual inició el 24 de septiembre En la escuela Emiliano Zapata del Progreso Sí, el objetivo de esta campaña Es precisamente prevenir el embarazo en los adolescentes Ya que se está dando mucho Ok, me imagino manejando Igual, como usted lo comentaba Pláticas, igual también Así como también diferentes actividades Hábleme respecto a esto Sí, se están implementando pláticas Para todos los jóvenes en general Enfocando más el tema Hacia las adolescentes Para prevenir el embarazo Se están llevando Un número de pláticas Para los alumnos Después de eso se les hace entrega De los bebés virtuales Y ahorita estamos implementando Lo que es los simuladores de embarazos Que son las panzas Usted ahorita trae en esta tarde Lo que es un disimulador Sí ¿Lo los podría mostrar, por favor? Claro que sí Ok, yo creo que también Esto es un tema muy importante Y sobre todo Que debemos de tomar mucho en cuenta En casa Porque sabemos que hoy en día Cada vez esto va más en incremento Vemos que en las diferentes instituciones educativas Como son Incluso desde primaria Secundaria Bachillerato Vemos a muchísimas niñas Que las vemos embarazadas Y hoy en día se ven más Y la verdad Esto va en incremento Y qué bueno que estén realizando Este tipo de actividades Y sobre todo También para que los padres de familia Acaten Y sobre todo Estén muy bien atentos A sus hijos Y también para que puedan hablar Sobre esto Este Sobre la La actividad sexual En este Pues Hacia su pareja Y sobre todo Que sabemos que Este es un tema muy importante Que muchas de las veces Los padres de familia Les cuesta muchísimo trabajo Este Pues igual Dialogar con sus hijos Sí Mire Este Aquí estamos Manejando estas Panzas Ok Son las simuladoras de embarazo Uy si pesan Como cuántos kilos Eh Mire es que Depende Como se llena De agua Ok Este Si tiene balines Y agua Es bastante el peso Ahorita lo estamos manejando Al medio Nada más Se lo vamos a poner A la niña Ok a ver Oye esto si pesa A ver vamos Si si pesa A ver mi amor Ahí está Ok Siga Siga me comentando Referente Si mire Este programa Se está llevando A las escuelas Ya que ha habido Mucha incidencia De embarazos En las adolescentes Y es más que nada Para este Para que los jóvenes Tomen conciencia De que no están En una edad Para Para ser padres Y principalmente Para los padres Para que pongan Más atención En sus hijos Y hablen con ellos Ok Hoy vemos que En esa tarde También nos acompaña Este Tanto la pequeña Así como la señora Me imagino que también Ellos tienen algo Que externarnos Si nos van a comentar Su experiencia Le pedimos a la mamá Que nos comente Su experiencia Si buenas tardes Pues más bien Al principio Cuando vi que La estaban poniendo A mi hija La panza Pues me causó gracia Ya fuimos a casa Y todo Este También la vi mamá Y nos Pues todo se arregló Ay mi hija Que esto y el otro Pero al ver O sea la realidad Es un ratito Lo tuvo 24 horas Pero Ella se sintió Cansada De las De la cadera Molestias en las piernitas Y pues no sé Si fue su De psicológicamente Pero le dio mucho sueño No comió Y me dijo Que pues se sentía rara Y le digo Pues hija A lo que tú sentís Es ahorita Es su momento Pero si Piénsalo tú muy bien Llegas a cometer Algún error El día de mañana No hay vuelta atrás Así que Ve bien Lo que ¿Cómo se llama? La actitud Que estás agarrando Con eso Y una experiencia Porque nunca más La vas a repetir Y si la repites Es para el resto De tu vida Y pues ella me dice No, sí mamá Porque es como A otras amiguitas Que ha conocido Que han salido Embarazadas Y cortan mucho El conocer Cosas de la escuela Estudiar Y yo le digo Pues mi único consejo Hija Es que pues Veas esto Como una experiencia Que no vas A volver a repetir Y pues que le eche Gana al futuro Que no Porque ya le hablan Bonito Las amiguitas Que esto Que lo otro Oye, no Es que tu mamá No, no hija Si no es la vida Yo es lo que le comenté ¿Qué decirle Usted obviamente Le da esos consejos A su hija Y como lo comentaba Hoy en día Vemos a muchísimas Adolescentes Precisamente Que resultan Embarazadas ¿Qué decirle A usted A los padres De familia Que muchas de las veces Este Tienen miedo Incluso A manejar este tipo De temas Con sus hijos Y sobre todo Con las niñas Pues yo de hecho Fueron varias críticas De varios papás De que Cómo nos íbamos A prestar A este juego Que los incitamos A que ya ellas Trajeran su pancita Que eso Una gracia Que eso Que lo otro Pero luego No es que sea Incitarlos A hacerlo Sino que es Lo que en realidad Está pasando En este tiempo Que como Dicen que hay Estadísticas De que Niñas de 13 14 años Este Ya los papás Están conscientes De que bueno Ya mi hijo Está acostado Sin saber En realidad Sin que los niños A veces O niñas Se escapan Para andar Ahí Dando la vuelta Y digo No Le digo Eso está Pues mega mal Y a mí Me pareció Muy bien Este proyecto No sé Que están En los del DIF Por primero Con los de la pancita Y luego Con los bebés virtual Porque Es una experiencia Que ellos van agarrando Y responsabilidad Que conlleva No nada más Un día Que es lo que ellos Van a estar Sino que para el resto De sus vidas Que tienen que ir Este Trabajar Buscar para poder Mantener la responsabilidad Que se van llevando Ellos Porque ellos Son unos bebés Póngale que se embaracen Van a ser papás De unos bebés Que ellos apenas Están empezando A conocer Y pues Ese es mi consejo Para los papás Que hablemos Sin tabú Porque Ahorita En estos tiempos Ya al contrario Los jóvenes Saben más Que nosotros Y ese es mi consejo De que hablemos Sin pena Que seamos abiertos No liberales Pero pues Que le demos buenos consejos A nuestros hijos Porque por Según ellos Agarrar otro consejo De amigos Este Toman malas decisiones Y que mejor Que en casa Para que tengan Buenos consejos Y no malos Ok Licenciada Preguntarle Que tiempo va a durar Este programa Y en cuantas escuelas Estarán implementando Mire Ahorita estamos trabajando En Cuatro escuelas O sea Se tienen programadas Empezamos En la En la del progreso Este En la primaria Se trabajó Este Con las niñas Con catorce niñas Se entregaron Quince panzas Posteriormente Vamos a trabajar Con la escuela secundaria General Donají Después Nos toca trabajar Con la 120 De la colonia Adolfo López Mateos Y posteriormente Con la ET2 Sí Con las jovencitas De la ET2 Y terminando este bloque Comenzaremos con otras escuelas Ah ok Bueno Algo más que quiera compartir Al público Licenciada Referente Precisamente a este programa Que se está implementando Sí Pues Primeramente El consejo a los padres Como dice la señora No es para incitar A los niños A que tengan Bebés Sí Sino precisamente Para prevenirlo Porque es lo que se está dando Es momento Es momento Es momento de que Pongamos más atención A los jóvenes Sí Ya que tienen un futuro Por delante Y es preciso Trabajar con ellos Sí Hablarles Aconsejarlos Ponerle límites Sí Para que no Caigan en esta situación Y vean truncado su futuro Porque tienen mucho futuro Los jóvenes Perfecto Bueno pues ya escucharon Ustedes Referente pues A una de las problemáticas Que sin duda alguna No solamente Está padeciendo La ciudad de Tuxepet Sino Toda la región El estado Y por qué no mencionarlo También Todo lo que es La República Mexicana Y bueno señores Después de haber tenido Las invitadas Y agradecerles muchísimo Que hayan venido Al programa Parando Oreja Pues nos vamos A corte comercial Y regresamos con más Aquí a Parando Oreja Hablar de salud es hablar de su vida Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Periatría Cirugía General Psicología Servicio a las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos 8757748 Y 8779711 Avenida Reforma 493 Colonia Lapiragua En Tuxtepec Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Fentanes Higiene, diversión, seguridad Y ambiente 100% familiar En Balneario Los Charcos Servicio de lunes a domingo De 10 de la mañana A 8 de la noche Visita Dilapios Restaurante Anexo al Balneario Donde encontrarás Gran variedad de botanas Bebidas Mariscos Y cortes de carne Este verano Cursos de natación Lunes, miércoles y viernes De 5 a 7 de la noche Ven y celebra tu cumpleaños con nosotros Pregunta por nuestros paquetes Informes al 287-117-6980 O al 87-79-110 ¿Es que eres una de lasrantias? ¿Es que eres una de las… ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Contamos con servicio de ambulancia con la más alta tecnología. Somos los más baratos en la región. Teléfonos 875-7748 y 877-9711. Avenida Reforma 493, Colonia Lapidagua, en Tuxtepec, Oaxaca. La más alta calidad al mejor precio. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Higiene, diversión, seguridad y ambiente 100% familiar en Balneario Los Charcos. Servicio de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Visita Tilapia Restaurant, anexo al Balneario, donde encontrarás gran variedad de botanas, bebidas, mariscos y cortes de carne. Este verano, cursos de natación, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche. Ven y celebra tu cumpleaños con nosotros. Pregunta por nuestros paquetes. Informes al 287-117-6980 o al 87-79-110. Muy bien, señores, continuamos con más en Parando Oreja, prácticamente despidiendo el programa. Y yo me encuentro rodeado de 7 chicas, pero 6 de ellas están compitiendo por la corona del Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Quieren ser la chica Tech 2015, chicas. Híjole, bienvenidas y buenas tardes. Oigan, platíquenme a ver por quién empezamos. Primeramente me gustaría conocer de qué carreras son. Por ahí me están diciendo civil, informática, gestión, administración. ¿Qué chica es de cada carrera? A ver, vamos a empezar por allá con la primer participante, para que nos diga su nombre, la carrera que representa y por qué le gustaría ser chica Tech 2015. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Hipólito Estrada. Tengo 20 años, soy de la carrera de Ingeniería Civil. ¿Por qué te gustaría ser chica Tech 2015? Me llama mucho la atención representar a la juventud tuxtepecana, pero más a los alumnos del tecnológico. Perfecto. Vamos a pasar con la siguiente participante. Viene de vestido rosa y vamos a preguntarle de igual manera su nombre, su carrera y por qué le gustaría ser chica Tech 2015. Muy buenas tardes. Mi nombre es Morales Huerta Lizette, soy de la especialidad de informática. Estoy en el Tech y la verdad me gustaría hacerlo para representar a todas las chicas que estamos en el tecnológico y que vean que lo más importante no es ser bonita, sino saber ganarnos al público. Saber hablar frente a las demás personas. Perfecto, muchas gracias. La participante de Verde no va a participar con nosotros esta vez porque si no se llevaría la corona. Así que vamos a darle oportunidad a las demás chicas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Mariela Aguirre Galvez. Curso el primer semestre de la carrera de Administración. Y de igual manera, como mis compañeras de este certamen, me gustaría representar al tecnológico en ciertos eventos. Y también estoy con la finalidad de que la mujer es bella no por su belleza, sino por su inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente participante. Ya tiene el micrófono en mano. Así que por favor, tu nombre, tu carrera y por qué te gustaría ser chica Tech 2015. Muy buenas tardes. Mi nombre es Daisy Vidal Castillo. Tengo 21 años y represento la carrera de Licenciatura en Administración. A mí me gustaría ser la chica Tech porque para mí sería un orgullo y un honor representar a la máxima casa de estudios, como lo es el Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Cruz Sánchez. Curso el quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión y Empresarial. Y me gustaría ser chica Tech. Bueno, antes que nada, todas nosotras poseemos las mismas cualidades, pero a mí me gustaría hacerlo porque me considero una persona alegre, inteligente y pues me gustaría representar al tecnológico en sus grandes eventos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Vamos por último. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Rosales Polito. Tengo 18 años y represento la carrera de Ingeniería en Gestión y Empresarial. Y para mí sería un orgullo representar una escuela muy importante como el Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Perfecto. Bueno, chicas, sabemos que ya se llevó a cabo la primera presentación. Vienen otras etapas. Preguntarles cómo se están preparando y sobre todo, pues, ¿quiénes las están apoyando precisamente, pues, para llevar a cabo este gran certamen? A ver, por ahí. ¿Alguien que quiera responder? Quien tenga micrófono en mano, a ver, una de ellas. Bueno, les queremos hacerle una cordial invitación a todos ustedes para que asistan mañana jueves a Karma, en donde vamos a estarnos presentando. Va a ser a partir de las 10 de la noche. Están todos invitados. ¿Qué vamos a poder encontrar en la presentación? Bueno. Es la segunda etapa ya. En la cual va a haber una pasarela en la cual vamos a mostrar un vestido de cóctel. Están todos invitados. Oigan, chicas, y yo quiero preguntarles también porque lo hemos visto cuando se hacen certámenes nacionales, Nuestra Belleza México, Miss Heart y todo esto. A pesar de que es un concurso escolar y es un concurso local, pues, por ahí también surgen rivalidades. Yo no sé cómo se llevan ustedes, no sé si por ahí se apoyan o se cambian el shampoo por otra cosa o se rompen los maquillajes. ¿Cómo se llevan o cómo es su relación a lo largo de todo este certamen? No sé por ahí quién me quiere contestar. ¿Acá el micrófono? Bueno, este, como prácticamente ni nos conocíamos y llegó el punto en que nos tocó reunirnos todas y conocernos y pues la verdad nos hemos llevado muy bien y no hay problema por ahora. ¿Es verdad? ¿Alguien más? Sí, por ahí no las veo muy contentas con la respuesta. A ver, por acá. A ver, yo quiero saber qué opinan ahí. ¿Se llevan bien todas o no? Ah, claro que sí, son unas niñas muy amables, este, son muy, no sé, son así. Oye, si te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que expulsar a una de las concursantes, ¿a cuál de ellas expulsarías? Ay, creo que rechazaría esa oferta, no tendría corazón. ¿Se preferirías la expulsada tú? Sí, la verdad sí. Bueno, ya está también, parte de los sentimientos del concurso Chicatec. Oigan, pero también es muy importante preguntarles, ¿saben ustedes realmente qué va a hacer la Chicatec que tenga la corona? ¿Saben qué hace una Chicatec? Digo, aparte de obviamente recibir la corona, banda, las flores, ser aplaudida por toda la comunidad escolar, pero ¿saben qué tienen que hacer? ¿Alguien más que quiera hablar de las chicas que no han hablado? Pues sería como que representar los eventos, o sea, ir como que en representación de la escuela, nosotras. ¿Qué aportarías para la comunidad escolar si te eligieran como sufre? Ay, pues, conocimientos, apoyo y pues consejos cuando me pidieran. Perfecto, muy buena respuesta yo creo. Por ahí los chicos que desean, con consejos, yo creo que no hace falta que esté coronada, pueden acercarse de una vez por todas. Pero yo les quiero preguntar también, después de esta segunda etapa, yo no sé si va a haber alguna eliminación de las concursantes o todas van a pasar a la tercera etapa y dónde se va a desarrollar, no sé si ya hay fecha, por ahí que me puede dar esa información. Bueno, para la final, todas vamos a llegar a la final y la final está programado para el día 15 de octubre. ¿Qué van a calificar en la final? Pues todo el vestuario, la manera en que te desenvuelves en el escenario, cómo interactúas con las personas que están ahí, con los alumnos del TEC, que son los que van a estar ese día en el evento. Perfecto. Bueno, chicas, pues hacer la invitación precisamente a todo el público que nos está viendo en esta tarde, pues para que las vayan a ver en esas diferentes etapas en las cuales ustedes se van a estar, pues obviamente proyectando en pasarela y mostrando obviamente cada una de ustedes el por qué quiere ser próximamente la Chica TEC 2015. ¿Alguien que quiera hablar? ¿Quién hace la invitación a todo el público para que las acompañen el día de mañana? La segunda etapa de este certamen Chica TEC, para que las conozcan, para que se tomen la foto con ustedes, ¿por qué no? Y puedan disfrutar de esta gran pasarela con vestido de cóctel. Por ahí, ¿quién quiere hacer la invitación a todo el público? Mira, le den el veo que siempre le gusta hablar. A ver, vamos. Bueno, antes que nada, les queremos hacer la cordial invitación para que mañana asistan a Karma a partir de las 10 de la noche a presenciar nuestra pasarela en vestido de cóctel. Perfecto, señores, pues yo creo que no queda más que preguntarles, pero sí vamos a hacer la última ronda de preguntas, yo quiero por ahí una. Están muy sonrientes. Están muy nerviosas, aparte, chicas de la Agencia, no pasa nada. El público, ¿así se pusieron en la presentación? ¿Así se pusieron? Híjole. Pues los nervios se tienen que ir quitando porque imagínense, se van, creo que ahorita ya no hay concurso nacional de Chicatec, pero si se llegan a la invitación para otro certamen, imagínense que llegaron ante un público enorme, van a estar entre una comunidad de más de 5 mil estudiantes. Imagínense. Híjole, pero vamos a preguntarle, por ahí vamos a empezar, por favor, el micrófono. Nuevamente, tu nombre y qué harías si fueras elegida Chicatec. Bueno, mi nombre es Anaí Polito Estrada, tengo 20 años, estoy en la carrera de Ingeniería Civil. Yo lo que haría si me coronaran como nuestra belleza TEC, sería invitar a mis compañeros a que se involucraran más en los programas que tiene el CESA en el TEC, ya que son actividades muy… o sea, muchos piensan que esas actividades son aburridas, pero la verdad no lo son, son a beneficio de otras personas. Vamos con la siguiente participante. Bueno, mi nombre es Lisette, tengo 18 años. Yo si fuera chica, si fuera coronada, diría que yo tendría el privilegio más que nada de… aparte de representar Caratec, me metería más en los asuntos, por ejemplo, extraescolares, tendría más, se puede decir, más campo, tendría… haría muchas más cosas por la escuela que no solo simplemente pararme y decir yo soy la Chicatec. Tendría muchas ideas, innovaciones, que junto con el CESA sé que se podrían lograr. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la siguiente participante. Bueno, igual que mis compañeras, yo si me coronaran para Chicatec, en los eventos, claro, muchas veces o normalmente los alumnos ya se ven muy aburridos por los eventos que se hacen últimamente, pero yo haría innovación en algunas cosas para que les llamara más la atención y no nada más en eventos, sino como dice la compañera, en ciertas cosas de extraescolar. Por favor, recuerdenos tu nombre y tu carrera. Mi nombre es Jocelyn Mariela Aguirre Galvez y soy de primer semestre y de la carrera de administración. Muchas gracias, continuamos. Bueno, mi nombre es Daisy Vidal Castillo, represento la carrera de licenciatura en administración. Si a mí me coronaran Chicatec, para mí sería un honor y un orgullo, como ya lo mencioné anteriormente, y me coordinaría con el CESA para trabajar y hacer un trabajo en equipo en donde todos interactúen y preguntar las opiniones que tienen los demás alumnos del TEC y junto con ello mejorar lo que se tenga que mejorar. Por aquí continuamos. Bueno, mi nombre es Alejandra Cruz Sánchez, curso el quinto semestre de la carrera de ingeniería en gestión empresarial y si a mí me coronaran reina del instituto, pues siento que daría nuevas, daría ideas al instituto para crear nuevos eventos e innovar cosas distintas. Perfecto, y por último, por ahí. Mi nombre es Fabiola Rosales Polito, tengo 18 años y si yo llegara a ser la reina, invitaría a todos mis compañeros a participar y crear eventos entre todos juntos para ver qué, pues sí se puede trabajar en equipo y que todo saldría bien. Bueno, señores, ahí están las seis participantes que están peleándose, desgarrándose, rompiéndose los vestidos sin que nadie se entere para obtener la corona de la chica tecnológico 2015. Muchas gracias por haber participado con nosotros y la invitación está abierta para el día de mañana a partir de las 10 de la noche en Karma de Best People para que presencien la segunda etapa de este concurso en vestido de coctel. No se pierdan esta pasarela. Muchísimas gracias, chicas, por haber venido al programa. Esperemos que cuando ya esté la reina, precisamente la representante del tecnológico, pues venga aquí con banda y corona. Gracias por venir. Señores, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta hora en Parando Oreja. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más información de invitados. ¡Hasta la próxima! ¡G.S. Publicidad y diseño! Papelería impresa, impresión digital, serigrafía, bordados, suplimación, diseño gráfico, anuncios luminosos y mucho más. Del Muro Boulevard, entre Allende y Guerrero. ¡Presento! Muro Boulevard, entre Allende y Guerrero, entre Allende y Guerrero, entre Allende y Guerrero.